La Marina Mexicana está a punto de tomar control total del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el principal de la capital. Por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la fuerza que ya estaba a cargo de su seguridad asumirá su administración. El gobierno dice que es para combatir la corrupción y el mal manejo. Además, asegura que en algunos casos las terminales son controladas por el crimen organizado. Cuando llegamos aquí, la instrucción directa del presidente es meter orden, dar un golpe de autoridad en la administración, en las finanzas y atender todas las quejas de los usuarios. Y además, que las líneas aéreas no hicieran lo que quisieran. El de Ciudad de México es el segundo aeropuerto que será administrado por las Fuerzas Armadas. El primero fue el Felipe Ángeles, en las afueras de la capital. El gobierno quiere que los militares asuman el manejo de otra docena de aeródromos del país. Sin embargo, los críticos han objetado que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para realizar tareas especializadas que requieren los aeropuertos y las autoridades internacionales. No todas las cabezas somos militares. Aquí tenemos gente experta en finanzas, en administración pública, en recursos humanos. O sea, no todos somos. Yo no puse militares en puestos que normalmente son desempeñados por civiles. El aeropuerto, que es usado por cuatro millones de viajeros cada mes, acumula una larga lista de problemas. Desde tráfico de drogas y robo de maletas hasta inmigración ilegal, pasando por infraestructura en mal estado y hasta incidentes con aviones en las pistas. Gracias. Gracias.